Sebastián Carvajal es un actor y modelo colombiano nacido en Bucaramanga el 10 de enero de 1993 en España aún no lo hemos conocido en ninguna telenovela ya que ninguna de ellas aún no se ha emitido pero lo que sí podemos hacer es hablar en este vídeo de toda su biografía la cual tenéis en este texto que aparece en pantalla mientras tanto recordaros que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar esta biografía y deciros que la iremos ampliando modificando conforme el artista se va incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen ser emitidas en España y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Sebastián en qué telenovelas habéis visto qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros ¡Gracias!